Después de nueve meses que el gobierno del presidente Nayib Bukele denunciara al entonces presidente del Consejo Ejecutivo Nacional Coena, máxima autoridad del Partido Arena, Gustavo López Davison, la Fiscalía General de la República ordenó su captura, así como la de otros implicados, incluyendo dos altos exfuncionarios. Hemos capturado a un ex precandidato a la presidencia de la República por el Partido Arena y expresidente de este mismo Instituto Político. Según las investigaciones, esta persona forma parte de una red a la que pertenecían exfuncionarios del Ministerio de Defensa. Esta red se dedicó a obtener lucro personal a costa de las arcas del Estado. Además de López Davison, se capturó, entre otros, a David Munguía Payés y a José Atilio Benítez, ambos exministros de la Defensa en los gobiernos del FMLN. Intercambiaban armas obsoletas por medio de un contrato de permuta que tenían con el Ministerio de la Defensa, la cual obtenían a cambio armas en buen estado y estos a la vez entregaban armas defectuosas. Sobre todo, existía una comisión de peritos valuadores, las cuales las armas que entregaban en esa permuta por parte de la Fuerza Armada tenían un valor comercial de 3 mil dólares, pero estos peritos valuadores les colocaban un costo risible, un costo de 30 a 50 dólares. Y por tanto, estafaron al Estado salvadoreño en un monto que asciende a más de 2 millones de dólares. El gobierno del presidente Bukele no descansará hasta que quienes hayan obrado contra los intereses de la patria paguen por sus delitos, sea quien sea. Dijeron que era mentira, dijeron que era persecución política, que era una persona honorable y que jamás traficaría con armas, que asesinaron quien sabe cuánta gente inocente, pues aquí está, quien hasta hace unos pocos meses dirigía la organización criminal ARENA, escribió en su cuenta de Twitter el presidente Bukele tras conocer la captura. Gracias. 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 Gracias.